Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cooking. Como veis tenemos la de Gustavo y a los queridos gatitos, Craoli y Batman, ya alrededor de ella. Así que si nos dejan pues os enseñaremos lo que tiene esta caja. A ver, que nos traerá esta caja, que guay, oye pues es la primera vez que ponen el papel rojo eh, mola. Es más, es que he visto el anuncio justamente de eso. A ver, como todos los años, la gente de Gustavo. Muchas gracias de Gustavo. A ver si los gatos nos dejan. Y bueno, a ver, a ver es que he visto anunciar justamente hace diez minutos, os lo juro. Qué guay. Y estad atentos a los de Navidad. Ya lo decimos, así que estad atentos. Sí, sí, sí. Tortillas, o tortitas, nachos, o nachos, o como queráis llamarlos. Con chía, con semillas de chía. Son sin gluten y con semillas de chía, pues nada. Hoy es ideal, o sea, son... Son... Oye, son especialmente cancinos los gorditos. Sí, sí, sí. Las dos de la mañana, los gatos aquí, porque son las dos de la mañana, bueno, hay que decirlo. Así que bueno, a ver si podemos acabar el vídeo. Venga, a ver qué hay por ahí. Más cosas, a ver. Estos son... La... Uy, ¿todo eso? ¿Eso qué es? Ah, vale, son frutos secos y... Frutos secos, no sé si sueles por aquí, con pasas y con pipas y con cacahuetes y... Pone que es una mezcla de frutos secos, pasas, pipas de girasol y pipas de calabaza, antioxidantes. Sin sal y sin freír. O sea, que están tal cual. Qué rico. Sanos, ricos y para toda la familia. Y posiblemente una receta. Ah, esto es muy asados. Asados, ahí lo dejamos. Como el... Esto que hicimos el año pasado. Como el Solomillo Wellington, que lo tenéis en nuestro canal. Oh, es verdad, tenéis el Solomillo Wellington por ahí por el canal. Que os lo dejamos en la cajita de descripción o en una tarjetita que aparece por algún lado aquí, que está riquísimo, en serio. Otra cosa típica de la vida, los bombones. Y como siempre, la caja roja, en este caso, de... Tar Sublime. O sea, de chubate negro. Ah, pero... Cada uno tiene una cosa. Original, con flor de sal. Flor de sal. Eclat. Y la caja de enquelas, no sé por dios. Flor de sal. Sí, lo sé. O sea, flor de sal es... Con un toquecito ahí, pam. Muy crujiente. O sea, la... 70% cacao. Bueno. Tienen que estar muy ricos. Los probaremos. Obviamente. Va a durar poco, seguro. Sí. Oye, pues es una caza grande. Sí, sí. Son 16 piezas. 16 pocos cizas. Qué guay. Me gusta. ¿Te gusta a Vox? Muy bien, te gusta a Vox. Sí. Sé que es muy pequeño. Aquí esto. O otra cosa que... Esto está muy chulo. Bueno, siempre los mismos decimos que nos gusta un montón la cocina italiana. Pues esto es un arroz negro típico italiano. Que, bueno, tiene un montón de cocción. Tiene una cocina muy larga. Es el arroz venere o arroz negro. Y tiene un sabor súper característico. Seguro que si lo probáis, luego ya lo reconoceréis siempre. Y está muy, muy bueno. Es el arroz negro. Integral. Sí, también es integral. Que bueno. El arroz venere. El arroz venere es bastante más caro que habitual. Y esto es medio kilo. Está compactado, eh. Sí, vendrá de vacío. Qué guay. Así que esto tenéis que probarlo. Si no lo habéis probado, tenéis que probar el arroz venere. Solo por esto la caja ya vale la pena. Bueno, y si veis ya, pues la caja roja de Nestlé y todas esas cosas también. Pero bueno, esto me da mucho. Qué guay. Sí. Yo creo que no lo he probado nunca. Producto gourmet, pero gourmet gourmet, me da. Pues ya. Aquí ya es cuando los gatos se ponen un poco los fallos. Comienzan ahora. Vale. Ah, y mira, otra cosa italiana. El mes pasado, la de Gustavo nos trajo, la pasta italiana, que es una salsa de tomate hecha por reducción, sin nada de aceite. Y la misma marca, Mutti, que es una marca italiana muy típica de cosas con tomate. Que hemos podado ya varias cosas, que están muy ricas. Esto es concentrado de tomate, de pasta de tomate, que nosotros utilizamos para las, para la mozzarella en carroza. Unos sandwiches de mozzarella que están muy ricos, que tenéis que verlos también. Mira, os dejamos el enlace también. Vamos conectando recetas. Sí, 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 ahí lo dejamos todo. Qué bueno, está buena la mozzarella. Pasta de tomate, esto para, sobre todo para guisos o para sofritos y cosas de estas, para darle un poquito más de sabor, va genial. Hombre, está más potente. Si le gusta el tomate potente. Sí. Muy rico. Está bueno. Y bueno, el Batman ya no nos va a dejar ver lo que hay debajo. Ahora será más sorpresa. Sí. Si no me muerde. A ver, una patita. A ver si por ahí. Ups. Uy, gaseosa del tigre. Esto es muy vintage. ¿Esto qué es? Gaseosa del tigre. Esto es soda y gaseosa. Madre mía. Esto se mezclaba con agua y se hacían bebidas refrescantes en la época de mi abuela. Ostras, pero es que el envase es súper... súper vintage. Y también vintage. Vintage. Ostras, qué guay. Y esto también se utiliza para hacer bizcochos. A veces hay recetas, seguramente receptores tradicionales de vuestras madres o de vuestras abuelas, que se hacen con gaseosas, pues las gaseosas son estos. Claro, antes son dos sobres. Uno se mete en la masa y otro se insula en agua y se añade. Qué gracioso. En vez de levadura, de esta química, pues antes utilizaban esto. Qué guay. Ostras, mira. Qué curioso, ¿no? Madre mía. Además, súper vintage. Ah, mira. No lo sabía. Está hecho en Cheste, en Valencia. Muy cerqueta aquí de donde mismo. Ah, sí? ¿Los otros estudiaste? Sí. Qué guay. Oye, pues me gusta. Pero hay de dos clases. Hay de dos clases, ¿no? Sí. Una es soda y la otra es... Normal. No, una es soda y la otra es gaseosa. No sé por el instante cuál es la diferencia. Qué guay. Se supone que en la soda creo que lleva aroma de limón o alguna cosa así. ¿Ves? Por ejemplo, en el de la soda nos viene la receta de bizcocho rápido y en vez de utilizar levadura utilizan estos sobresitos. Esto le daba como gas a las bebidas. Se utilizaba también para hacer limonadas y cosas así. Ah, vale. Se le metía el agua, juntaban azúcar y el aroma que quisieran y hacían, pues, los refrescos de antiguo. Qué guay. Qué guay. Qué bien. Mira, eso no lo sabía yo. Le gusta a Vox, siempre es aprender. A ver qué más te le da por ahí. A ver, más cosas, más cosas. A ver, Rodman. Tú tranquila, Iván. ¿Eh? ¿Eh? A ver, muévete. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, es como... Tampoco hay un niño. Yo también he visto algo por ahí. La pata aquella ya la he visto. Sí, inconfundible. Ay, que no podemos abrirlo. Va a tocar. A ver. Bueno, ya hemos visto todo. Ahora ya. A ver. Se descubrió el pastel. Bueno, falta una botella ahí que yo no sé qué es, pero... Pues nada, prosigue. Continuamos. Eh... Mañones Agent. Con envase navideño. Realmente deliciosa. Con envase navideño. Sí, edición especial navidad. Te suelo leído unos pulidos. Qué guay. Qué guay. Pues nada. Nada más, nosotros hicimos recetas con esto. Somos con Heinz el año pasado. Sí. Tengo varias colaboraciones. Y algunas recetas de navidad. Tenéis unos bolobanes de ensaladilla de gambas. Bueno, ensalada de gambas o de ensalada de gambas. Ensalada cocktail. Ensalada cocktail. Es verdad. Muy rica. Os vamos a ir dejando enlaces. Sí. En la descripción. Para que la veáis, es típica. Bueno, la ensalada cocktail es típica también de navidad. O... Si no, típica también... Sí, porque lleva gambitas y... Y tal. Está muy rica. Y le hicimos en bolobanes. Bueno, os dejamos el enlace para que la veáis si os apetece. Esta mayonesa, muy, muy rica. Y está súper buena. Sí. Nada más que ya la hemos probado. Y además creo que la nos vino la de Gustavos también. Sí. Tiempo atrás. A ver qué más. Bueno, Aneto. Aneto. Mini caldo. Aneto. El año pasado tenían el formato grande. Me imagino que también el formato pequeñito. Para asados y tal al horno. También me viene genial. Es un caldo hecho con agua, pudiera de ternera, costilla de cerdo, jamón, gallina y pollo, cebolla, zanahoria, puerro, garbanzos, patata. Pues nada, un caldo de los de toda la vida. De las potentes. Para alguna resta de Navidad. Sí. Ahí lo dejamos. A ver si se nos ocurre algo. O si se nos ocurre algo vosotros, en la descripción, ya sabéis, nos dejáis ideas. Siempre, siempre, siempre. Bueno. Decidnos ideas. Bueno, esto pues nada. Nada, para así algo más suave. Sí. Puleva, puro cacao. Puro cacao, sí. Pues será más potente. Una explosión interesa de cacao con los útiles naturales de la leche Puleva. Sabor. Pues eso. Un batido de chocolate, pero con más chocolate. Vale. Pues rico, nada. Qué bueno, bueno. Pues puleva. Y acabamos. Algo que está envasado. ¿Qué será? Champán. No tiene pinta de cerveza. O cava. O cava. Sí. Es lo último que nos queda. No tiene pinta de cerveza. O alguna cerveza especial. O quién sabe. Madre mía, los de Gustavo. ¿Se han curado? Ah, no. Es otra cosa muy típica en España para la vida. Sí, no. 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 No. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, sí, no. Sí. Sí, sí. 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 Qué guay. Es una cosa que con un toque vintage muy interesante esto, eh. Me gusta. Es muy navideño. Los bombones, el caldo... Sí. Bueno, ahora os ponemos todo, pero hay que decir que le gustamos este mes. Está muy chula, muy muy chula Y en la cajita Bueno, ahora os lo contamos Vale, pues vamos a poner todo Y ahora Juana nos cuenta Y bueno, pues todo esto Es lo que nos ha traído nuestra caja de Gustavox Del mes de noviembre Hay que decir que ha sido una caja muy muy chula Muy navideña Muy navideña también Nos ha gustado mucho la verdad Y bueno, como siempre, os hemos sumado los precios que aparecen En el cartoncito que nos viene en la de Gustavox Que nunca lo enseñamos, porque no queremos saber lo que trae la caja Y bueno, pues todo esto en una tienda Nos costaría sobre unos 28 euros Y vosotros lo podéis conseguir por 7,99 de dos maneras Una de ellas es en la descripción Os vamos a dejar un enlace Que clicando en él os va a llevar a la página de Gustavox Y así os costará solo 7,99 Y también podéis hacer lo mismo Desde el blog, desde cooking.com Entráis, en la parte derecha Veréis un logo de Gustavox Con el logo de Navidad también Y clicáis y os llevará a la página de Gustavox Y os añade directamente el descuento Y bueno, como ya sabéis Es una caja mensual Y que os podéis dar de baja cuando queráis Pero oye, que siempre está guay probarla Pues la probáis Genial Oye, que no está mal, que ya los bombones valen 5 euros O sea que Entre los bombones y el champán Bueno, la sidra La sidra La sidra La verdad Que a nosotros nos ha gustado muchísimo Y bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda En los comentarios O en cualquier red social Que estamos como cooking Nos encontráis Y nos podéis consultar lo que queráis Y bueno, si os ocurre también alguna receta Nos la dejáis en comentarios Que estas Navidades Tenemos ganas de hacer muchas Y nada, pues nosotros Y Batman, que está por aquí Nos despedimos Hasta mañana con otra receta Y hasta el mes que viene Con la última de Gustavox del año Sí, sí Que nos traerá Ah, pues suscribiros Y lo veréis Pues nada Adiós Hasta luego